Yo, 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 listen up, yo, listen up, yo, listen, primero ¿Quién hizo? Forma parte el momento preciso Cuando Cristo hizo que sus pies despegaran del piso ¿Qué inicio? En tu vida le diste a los vicios Por lo cual y ahora caes en un precipicio ¿Qué forma? ¿Crees que la reforma fue formada Por dos más que adornan todo como en un cuento idiada? ¿Qué ruda? Se ha puesto la forma y pedía ayuda Ya son tantos pidiendo en el metro que hasta de ellos duda ¿Qué viuda? ¿Qué viuda? Sintiéndose contenta La que su marido le dejó millones en la cuenta ¿Qué inventan los japoneses? Junto ahora computadoras Que pueden cambiar el curso de las horas Si llora, ¿quién ríe y lo hace de manera honesta? ¿Quién suma? ¿Quién resto? Puesto a como enseña la maestra ¿Qué fiesta puedo conseguir, chicas de esta? Que digas esto y sí, serás tu única respuesta ¿Qué cuesta? ¿Qué te voy a hacer? Hace una reflexión, proyecto de acción Conlleva a cierta reacción Díganme ustedes entonces Que otorgan el oro y el bronce ¿Por qué suena más que yo a bellonce? Nunca no conces, ¿por qué no hago wow wow? Y me he visto homosexual y canto un merenguito Que en la disco puedas bailar Porque no conozco al supuesto chula no detalle Que ahora mi beta es comercial A nivel internacional que se llama Llevar orgasmos, a chicas no plasmos ¿Crees que lo que digo aquí lo pienso? O es sarcasmo, díganme si ustedes creen Que es verdad lo que plasmo, pa' no digan na' Igual no baja, ya me entusiasmo Dime, dime, yo, dime, yo Dime, yo, entonces La segunda estrofa dice sí Yo, yo, yo Dale, cuéntame cuánto hay en los bolsillos de la Nike Yo creo que hay más de lo que hay personas Habitando en Skype Capitero, ¿cuánto es Skype? Necesitas una bomba Que explote y en el planeta Se expanda su onda ¿Qué onda? Con aparatos y microondas Que supuestamente las células del cuerpo transforman ¿Qué normas sigues? Vamos, dime, ¿qué normas rompes? Porque si no rompes Y uno entonces adquieres un golpe Que en la copa Desafifaces Un loco sobre una base Girándose la boca diciéndote Papá, si es que se hace Por favor, haga el favor, señor Y pase de fase De ahí de ahora que dejaras Un mensaje con base Vamos, que alguien me explique Que todavía no he entendido Por qué le gusta tanto un pique Y pa' mí es tan aburrido Que te ganaste un lío, malparido Que voy o gata en el río Que a su que vale voy a dejar un lechero Adentro como recuerdo mío Que tal vez esa Créame que en la altura Ninguna de esas límites A mí me causan sorpresas Y ni hablar de esas Que todo es mi cielito Mi amorcito, mi bella Mi hermosa princesa Esa misma princesa Se acuesta con dice Y con su profesor Que le da clase en el ICE Y el único incentivo Es que le dará una nota Majonero y la botará en su deportivo Freedom Vale Oh Caricuado Dimenzo Más cerca Sí Oh, aplausos a mí ¿Le gustó? Sí Ok Vamos con la segunda Miren, hace poco Miren, hace poco A mí Me quitaron un yeso Tengo artritis Este tema yo para Lo voy a cantar sentado Si me disculpan El número tres hermano No, no La Esa es la tres Dame la dos Eso No se llaman los knock No se llaman los knock Miren, está ocupado Voy a hablar contigo un momento Yo Con un poco Me trajo en el poco Entra mi padre argumentando Que me estoy volviendo loco Me da su sermón Que siempre piense en my mom Y que nunca pierda en el juego Del limón Me dio limón Que lleve Y en el timón Que vea siempre al horizonte Y que lo que estudio Que en la vida Será mi único transporte Pa' tener un soporte Pa' dejar pesca mi norte Y así no me importe Si quiero incluso viajar pa'l norte Ponte A pensar que un día serás padre William Tendrás tu familia La cual tú Va a darle el hambre Y su plato Que te llame chambre Que le guste el fiambre Y si no le echas bola Tu darás lágrima Pero de sangre ¿Qué crees tú? Que la juventud ¿Acaso es eterna? Aunque siempre existirá Esta figura paterna No entienda mi herma Yo lo preparo para la guerra Pa' que aprenda a diferenciar Entre una serie Y una perra Que en esta tierra Porque estás contigo No es tu amigo Y que tienes muerte Que hasta el día de mi muerte Cuentas conmigo Que por ti consigo Lo que tenga Que conseguir Pa' que seas lo que sea Whatever you might So what to be me Realmente casi ¿Quién es el MC? ¿Quién es que sufrir? Una Meca por confines Con frenesí Saca tus propias hipotecías Y así es que así Se forma letra Con simpraxí Sí Casita Y también una cuanta ballita Que necesitas carro Mueble Cama Alimentada Tipa ¿Cuál una tipa bonita? Si puedes que seas señorita Que la comida le quede rica Y que apuye a ese millonario rica Eso es consejo Pa' que llegue a viejo Que mire que por viejo Tengo la ability Pa' verme en el reflejo Nunca pa' atrás Como el cangrejo En las peleas Que de parejo Que en las carreras No sea la fortuna Sea el conejo Son merrón Pero añejo Si quieres me alejo Y te dejo Pero te digo Que por algo Es que tengo Tiro el pellejo A su mostrejo Y tránsate meta A cualquier plazo Corto, mediano, largo Ese no es el caso Si quieres me engrazo O hago el papel de payaso Pa' que te gradúes En lo que quieres Si quieres Y abogadaso Vendiendo Cuarto el pedazo Que te inventes Con posabazo Lo que deseas Hijo mío Tú decides tu paso No te montes Que en modelazo Que creo Si vamos al caso Puedes terminar Con fractura mínima Una fractura de brazo Vuelvete picazo Que lo que hagas Sea tobra de arte Y aparte Pararte siempre después De tropezarte Nunca espero velarte Y no Y aunque sean los martes Si espero veste O una llamada Donde te reportaste Donde dijiste Que hiciste de más O estaría un chiste Pa' evitar Que tus viejos Se sientan Solo aquí triste Siempre Póngase el gorro Guarde Tenga tu ahorro Pa' que a nadie En la calle Le tenga que pedir Socorro a curla A su meta Y sepa que siempre Voy a amarte Y haciendo cierta Exagerencia Que puedo dejarte Son casi las doce Se acaba hoy Voy a reflexión Me voy Pero antes Te echo la bendición I'm done Te diré Es lo que ya sabes I'm done El mundo no es un arco iris No es una cosa Aquí Es un mundo malo Todos tenemos padres Y si no tenemos padres Vos tenemos una madre Que ha repotido por nosotros Y si no es una figura Y si lo dejas Todo padre para nosotros Quieren bien para uno Fuera El ensayo Oh, aplauso Para la fin Véanlo 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 ¿No quieren otra? Véanlo 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 Que no ha jugado el piano Véanlo 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 Véanlo